Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En este caso les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Unos días después de Apple haber lanzado iOS 12.3 para el público, hoy acaba de lanzar iOS 12.4 Beta 1 para desarrolladores. Me imagino que más tarde o quizás mañana vamos a ver la beta pública en la cual todo el mundo la puede utilizar. Así que en este video les voy a mostrar todo lo que tienen que saber acerca de esta nueva versión. Pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta actualización. Este es mi iPhone XR. Esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y también de la versión que ustedes vengan. Como ustedes pueden ver, pesó 2.68 GB. Así que vamos a hablar de las cosas que tiene esta actualización. No he podido encontrar ninguna función nueva. No he podido encontrar nada nuevo que no hayamos visto antes en iOS 12. Lo que sí pude notar es en la aplicación de cartera. Podemos ver que nos sale esta nueva interfaz. Si no tenemos nada, como por ejemplo nuestra tarjeta de crédito o de débito o cualquier cosa que nosotros tengamos aquí. O si tenemos activado lo que es el Apple Pay. No nos sale nada de eso. Es lo único que tiene esta versión. También otra de las cosas que vamos a encontrar en esta actualización es en la aplicación de el Apple TV. La han rediseñado un poquito. Tiene algunos pequeños cambios. Nada del otro mundo. Como ya ustedes saben, iOS 12.4 vino con esta función de el Apple TV. La suscripción a la cual ustedes pueden suscribirse a todos estos canales que están aquí debajo. Y ustedes pueden ver sus contenidos. Como pueden ver, ustedes pueden tratarlo por 7 días y después van a tener que pagar una cuota de $14.99 dependiendo de lo que ustedes hayan seleccionado. Aunque sí he podido notar que esta versión va sumamente fluida. No veo ninguna caída de frame cuando la he estado utilizando en estas últimas horas cuando salió. Así que he podido notar que va sumamente rápido esta versión. Ahora les voy a mostrar lo que es el número de serie y algunas cositas que yo creo no haber visto antes en una versión de iOS. Así que ustedes pueden ver iOS 12.4. Si le doy aquí donde dice iOS 12, podemos ver el número de serie que es 16G5027G. No creo en ninguna versión de iOS yo hubiera visto una G al final. No sé por qué, a qué se debe esto. Pero nunca había visto una G al final del número de serie. Para los dispositivos que soportan el Duo Sync, o sea que podemos tener dos Sync Car en nuestro dispositivo, yo no había visto esto dividido aquí de esta manera. Como ustedes pueden ver, el Sync Car principal y el digital. O sea, yo lo había visto los dos juntos así, pero no de esta manera como se ve aquí. Así que no sé, no recuerdo haber visto esto antes. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios si a ustedes les salía de esta manera, porque de verdad que no recuerdo. También otra de las cosas que viene a traer esta versión es el número de firmware. Esto lo han actualizado a esta versión. Es solamente para los iPhone XS, XR y XS+. Para los otros dispositivos lo han actualizado, pero no es la misma versión me parece. Así que no les sabría decir. Esas son las cosas que vamos a encontrar en esta versión de iOS. No hay ninguna función, no hay wallpaper nuevo. No hay ninguna función, nada que ustedes puedan ver así a simple vista. Solamente viene a corregir algunos errores y a mejorar el sistema operativo. Así que vamos a ver cuántas betas vamos a tener de esta versión, porque como ustedes saben, iOS 13 está a la vuelta de la esquina. Solamente en dos semanas vamos a ver iOS 13. Así que yo les dejo ese video hasta aquí. Si hay algunas cosas que yo no mencioné, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y lo vamos a comentar en un siguiente video, donde les muestro cómo va esta versión. De momento no les recomiendo a nadie que actualice. Si ustedes son de esas personas que les gusta estar probando las betas, ustedes pueden esperar algunos días y después actualizar. Si no le importa al GeoBray, también lo pueden hacer en unos días, pero no les recomiendo que lo hagan inmediatamente. Así que yo les dejo ese video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro U.S. se despide de ustedes. Chao.